En los mismos shows, los hombres te quieren besar a huevo. Fíjate que yo me saco bastante de onda como ahora la gente me paga nada más por ir a besar a los hombres. O sea, te contratan meramente para que oye... No, hacer show, pero ya estando ahí, los hombres pasan y quieren besarla, güey. Pero mucho influye eso, mucho influye de eso. Sí, les digo... Ven conmigo, lo regañan a él, Gaby. Pero le falta madurar este Tampico, blanco como él, ay, Jokú. Si no sude, Jokú, tú llevas en el pecho. Yo lo grabo, yo lo grabo. ¿Sabes a sudor de Santiago? ¿Cómo es eso? Sudor nice, sudor elegante. Ah, elegante. Sí, o sea, luego luego... Yo pensé que a pan de elote o la chingada, ¿no? Aguamiel, aguamiel. Aguamiel. No, es que... Es que, a ver, o sea, ¿por qué me pongo nervioso? Te pones nervioso porque a lo mejor dudas de tu sexualidad. No, 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 no. Compadre, que no te estén diciendo que si dudas o no, métete un dedo en el culo y tú mismo diga... Mira, agujero, aunque sea de caballero. Eso sí. Eso sí, eso, ¿eh? La verdad, la vez pasada me he hecho un vato. Le dije, sobre... Yo pensé que era para cagar, fíjate, toda la vida. No, también. A eso voy, la vez pasada me he hecho un vato. Le dije, ¿cuánto quieres? Que yo acostumbro, la verdad, me gusta un vato. Le digo, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto cuestas? Es como todo, y es un tema que nosotros en el ambiente tenemos, que a veces dicen, güey, pero ¿por qué le pagas a los hombres? ¿Y por qué un hombre sí le paga a una mujer? Ok. Una vez pasada yo llegué con un vato y le dije, ¿qué onda? ¿Cuánto quieres? Dijo, no, pues dame unos mil quinientos. Le dije, iré al chile, nada más traigo cuatrocientos. En regateadora también. La verdad. Así es, así es. Le dije, pero te aseguro buen jale. Le perdí unas dos horas y media, así me aviento. ¡A la madre! O sea, de dos horas y media aguantas tú, pero él... No tiene que aguantar. ¡A la madre! ¡Ah, qué compromiso! Lo empiné al vato, me lo eché. ¿Se cuenta que lo tenía en la cama? Lo empiné al vato. Ah, tú te lo ibas a hacer. Sí, claro, pues si yo soy así. No pongas esa imagen. Y hasta el reno movió los brazos. No pongas esa imagen en mi mente, por favor. No, y se te va a quedar grabada para toda la vida, precioso. Lo empiné, le escupí. Pa' adentro que va a llover. Ya va yo en chinga. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Quieres un iPhone 15 Pro Max? Síguele ahí, empínate. Vámonos. ¿Quieres que te pase la casa que pagaste en Juárez? Órale, ahí va pa' adentro. Se la saqué. ¡Alto un frijol, güey! ¡No! Le dije, no mames, güey, un frijol. Dijo, por 400 pesos, ¿qué querías? Arrachero. Se lo hubiera dado a los 1500, yo creo que hasta Cirlón me hubiera aventado, precioso. Es que, fíjate, Mike, a lo mejor te estamos incomodando un poco. Pero esa posición es neta. ¡Peleta vida! ¿A poco no, compadre? Y todavía cuando le haces al calzoncito así helado, que no le quitas el calzón nomás, el dedo gordo, empinadito. Se va la perra con toda cadena. Sí, es que yo por eso ya parezco pato. ¿Por qué? No más camino y cago, ya este pedo ya está yendo. Pero feliz navidad para todos los que están comiendo pavo ahorita, qué rico. Qué delicia. Si ya no lo van a usar, úsalo, métetelo. ¡Valga, madre! Nunca te has cogido un pato. ¡Ora, no! Digo, ya que estamos hablando mis abiertas. Oye, me imaginé a la tía así, deshuesando el pavo y la chica, y escuchando estos temas, así. ¡Ay, un frijol! O al revés, agarrando la piernita. Ya, ya, bien prendida.